Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Que siga el tren y suba y ven Que siga el tren de la vida Que siga el tren y suba y ven Que siga el tren más allá Que siga el tren y suba y ven Con nuestras almas unidas Que siga el tren y suba y ven Que siga el tren eternidad Música Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací Para quererte nomás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás